Aguanta, aguanta, aguanta. Dale, ¿cómo es la vaina? No contaba. No me dan tus. Y René, tienes que buscar a René. Dale, René, ¿cómo es? Dale para allá. ¡Bajo! ¿Qué pasa, pues? ¿Dónde? Si me voy a querer, voy a estar yo. ¿A dónde? Dale, dale. René, René. ¿Cómo es que? ¡Ah! ¿Qué es lo que voy? ¿Tú lo vayas a bailar? ¿Tú lo vayas a bailar? ¿Cómo va ahí? ¿A qué? Digo, aguanta, que te voy a caer. Ahí yo digo, ¡Ajú! Te voy a ir tú. No puedo bailar por el pie.